Pero bueno, a partir de ahí... ¿Cafel es mejor que Coutinho y que Belé? Por favor, por favor. ¿Mejor que Coutinho? ¿El mejor jugador actualmente de Brasil? ¿Mejor que Coutinho? ¿El mejor jugador de? De Brasil. ¿Mejor que Neymar, Coutinho? Pero vamos, de largo. De largo, de largo. Lo que queráis. ¿Dónde tengo que mirar? Aquí. Actualmente, Coutinho, mucho mejor que Neymar. Muchísimo mejor. Sí, sí, es reír lo que queráis. Mira el Mundial. No, 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 perdona, perdona. Mira el Mundial. ¿Quién fue mejor? ¿Quién fue mejor en el Mundial? 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 Que Neymar está jugando en Francia. Se te caía la dama con Neymar en el Mundial. Espera, espera, espera. Actualmente, Coutinho, mucho mejor que Neymar. Vamos, de largo. De largo. De largo. De largo. De largo. Es banca. Lo que sucede antes. De largo.